U, U, ja, 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 U, ja Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, ya no es un crimen Yo voy, 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 voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 voy Si estoy con ella, ya no es un crimen Y yo voy, voy, voy No, no huele, esto ya tiene lleno Que yo me revele Huele, dame esa semilla Que nadie me la vele Huele, esto ya tiene lleno Que yo me revele Huele, dame esa semilla Que yo me revele Motivando a la yang, a la yang Preciendo que cambie Patuqueando todo para el suelo Hasta que se rompa el cuero Hasta que se rompa el cuero Hasta que se rompa el cuero